Como cuando no es suficiente tunear una Super Duty, y pues que nos aventamos dos. Sí, señor, nueve citas, saliditas de agencia. Una se va para Puebla y la otra se va para Tabasco, señores. Vean nada más qué chulas de caminetas. ¿Con cuál se queda? ¿Con la azul o con la blanca? Vean su tapicería. Ay, ay, ay. ¿Y qué me dicen? Del cielo, tipo Rolls-Royce. Ay, ay, ay.